Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal en esta ocasión. Bueno, traigo también un video colaborativo con Josué Rangel. En la parte de abajo dejaré el enlace a su canal y el enlace a su video para que, por favor, después de verlo, pasen a checar qué opciones tiene para mostrarles. Entonces, bueno, este video se refiere a perfumes ideales, perfectos para usar todo el año, sin excepción. Normalmente yo no los uso por estaciones del año. Siempre es según estado de ánimo, como ande vestida y así. Es como que más del momento o de cómo me sienta. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primero de ellos es Pink Sugar, la versión sensual. Este perfumito es de 100 mililitros. Es Eau de Toilette. Ya tengo reseña en el canal, que ya tiene bastante tiempo que lo hice. Yo creo que más de un año. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a... A empezar, a comenzar con decirles que este perfume es un perfume... Como el hermanito o la hermanita menor de Pink Sugar. Ustedes saben que ese perfume, bueno, es una bomba dulce con olor exagerado, pudiéramos decir. Una bomba de olor a algodón de azúcar. Entonces, este perfume es perfecto. Les voy a decir por qué. Porque también tienen notas dulces. Bueno, es de la familia olfativa oriental vainilla. Para mí no tanto. Yo lo siento más como... ¿Cómo les puedo decir? Es que es como... Dulce. Es un dulce, pero que no hostiga. Que no es tan invasivo. Voy a aplicar aquí un poquito. No importa que los aplique todos en mi piel. Que ande oliendo a todo. No importa. Ahorita voy y me lavo un poco. Sí. Empiezo a percibir que está demasiado fuerte los olores. Entonces, bueno, quiero platicarles que este perfumito... Es un perfume cítrico con matices avalmillados. Es muy rico. Es un dulce que no te va a cansar. No te va a marear. Es azúcar vainilla. Tiene esa notita o esa pizquita de sándalo que lo hace como el nombre lo dice. Precisamente. Sensual. Y este perfume posiblemente no haga que la persona... Más bien, no es como de que haga voltear cabezas o de que sea muy de llamar la atención. Pero es también un perfume de gusto personal que vas a estar extasiada de estarlo oliendo. Porque huele definitivamente muy delicioso. Ese toquecito dulce, sensual, es perfecto. Para usar en cualquier estación del año. Vean si no, donde lo llevo ya. Este fue un regalo. Jessica me lo regaló hace ya más de un año. Entonces, aquí lo tengo. Yo creo que ya casi lista para comprar el otro porque vean dónde va. Entonces, bueno. Súper recomendado. Dura aproximadamente 5 o 6 horas en piel. Tiene buena estela. No es tan abrumador. Y es perfecto. El precio también es bueno. No es un precio tan exagerado. Y bueno, vamos a seguir. El segundo de ellos es Miracle o Mayra Clay o algo así. No soy muy buena en las pronunciaciones en inglés. Este es de Lancome. Este también fue un regalo de Jessy. Es agua de perfume. Aquí está. Este perfume es de la familia olfativa floral. Tenía que ser así. Pero es un floral. chispeante, jugoso, fresquecito. Tiene una notita. Bueno, este lo voy a aplicar aquí. Tiene una nota. Que ahorita no recuerdo cuál sea. Pero le da este toquecito como picocito. O como acuático. Algo así. Tiene, en mi pie se destaca muchísimo la nota de Litchi. Y de Magnolia. Tiene también... Ay, no recuerdo ahorita las otras notas. Pero son bastantes notas florales. Que bueno, obviamente tenía que ser por ser floral. Y es una delicia. Es un perfume para usar también en todo el año. Excelente fijación. Excelente duración. Excelente proyección. Porque ustedes saben que bueno. Lancome. Tiene fragancias espectaculares. Y esta, obviamente, es una de ellas. Este perfume sí está un poco caro. Está como entre los $1,200 y los $1,700 pesos. Y bueno, este no lo he gastado tanto. La verdad es que lo cuido muchísimo. Porque fue un regalo. Y si se termina, no creo volverlo a comprar. Por lo mismo del precio. Y tengo otros que se asemejan un poco. Pero bueno, no le van a llegar a este. Les digo, es un perfume jugoso. Del tipo del que si lo aplicas te va a levantar el ánimo. Y que siempre que lo traes puesto te van a preguntar qué perfume traes. Es riquísimo este perfumito. Entonces, aquí está. Les digo, otra opción. Ya vente por acá la caja. Aquí está otra opción buenísima. Y bueno, vamos con el último. Y no menos importante. Ustedes saben que yo soy amante de la Vietzbel. Pero esta es una versión más ligera. Más apaciguada, pudiéramos decir. Este es Leau de Toilette. De la Vietzbel. También es de 100 mililitros. Y bueno, este perfumito. Ya saben, ya saben que bueno. Posiblemente es un perfume que está bastante, bastante masificado. Yo creo que es uno de los más vendidos. Y también muy masificados. Porque muchísima gente lo usa. Y siempre donde quiera que vayas, lo vas a oler. Lo vas a percibir. Yo, bueno, yo tengo una nariz que de pronto lo puedo llegar siempre a oler. Y lo identifico. Entonces, bueno, esta versión es mucho más tranquila. Más de poder llevarla y disfrutarla. Porque bueno, ya saben que también se ha convertido en un perfume como de amor-odio. Mucha gente así como que, ay, la Vietzbel. Y como que no te quieren, ya no se quieren ni acercar. No sé qué pasa. Y también depende mucho de la aplicación. No sobre apliquemos, recuérdenlo. Podemos decir a veces, ay, no, es que me vale, me vale que. No, es que muchas veces, si estamos en espacios cerrados, no podemos sobre aplicar un perfume porque va a ser fastidioso para las personas. O sea, me ha pasado. Y no de que yo lo traiga y que me sobre aplique, sino que personas que traen perfumes bastante potentes y llegan hasta marearte. Entonces, es bastante molesto. Entonces, les digo, esta versión es excelente. Este perfume salió en el año 2014, dos años después de que sacaron la Vietzbel. Este, el clásico, es un perfumito de la familia olfativa floral fruta gourmand. También tiene notas comestibles, pero este, les digo, es un perfume más tranquilo. Es como más romántico, no es tan agresivo. Es un dulce, no tan, no sé, con tanta potencia. Tiene también, este tiene una notita de caramelo hilado. Tiene paraliné, tiene vainilla, tiene una nota de almendra, que hace que, bueno, esta la voy a aplicar acá para no tener tanta... Voy a aplicar aquí un poquito. Esperemos que seque un poquito. Y quiero platicarles que esta fragancia también tiene patchouli, o patchouli, pero no lo tiene en sus notas de salida, lo tiene en las notas medias. Entonces, ese patchouli no es tan agresivo. Se puede portar perfectamente. Esta es una fragancia que sí va a dejar buena estela. Cuando pases, obviamente se va a sentir esa estela, pero no tan fuerte. Y sí, también, es de las fragancias que van a voltear a verte y que también te van a preguntar. Si no es que ya van a saber qué traes esta, les digo, porque muchísima gente la conoce. Y muchísima gente la tiene. Yo lo amo. Yo creo que ya conozco muchísimas versiones. Y están sacando nuevas. Yo creo que no van a parar. Son muchísimas versiones. Yo creo como 20, ya o 18, no lo sé. Y, pero siempre este olorcito, como que el de UD Parfum y este, son como que para mí los más agradables. Ah, y el Eclat también. Me gusta mucho. Les digo, y en mi nota, en mi nota, perdón, en mi piel, se destaca muchísimo. ¿Dónde lo noté? Aquí. ¿Dónde lo apliqué? La notita de caramelo. Tiene también praliné. Tiene esa vainilla así muy, una vainilla sensual, muy rica. Y ese toquecito de almendra le da un toque, un, un, pues no sé, un, un olorcito especial. Sí huele un poco diferente del, del clásico. Pero es perfecto para que lo puedas portar todo el día. Y también recuerda, también en la aplicación. Porque no porque sea más ligero te vas a poner 20 aplicaciones. O sea, tampoco. Es una delicia. Me encanta. Les digo, entonces, el pachulí como va en las notas medias, está más suavizado. No es tan explosivo. Entonces, va a quedar perfecto. Y es, bueno, ideal para, para usarlo en todo el año. Este también, bueno, sí es un poquito caro. Está entre los mil cuatrocientos y los dos mil pesos posiblemente. O un poco más barato, un poco más caro. Estos perfumes yo he notado que, al contrario de ir bajando, van subiendo de precio. Y hay perfumes que no. Que pasando el tiempo, pues los puedes encontrar más económicos. Pero este no es el caso. Entonces, bueno, yo soy amante de la casa Lancome. Ya les había comentado. Y no es la excepción. Aquí son estos dos. Y, bueno, este, este otro que es de Apolina. Pero también es una excelente opción. Y, bueno, aquí están los tres recomendados para uso de todo el año. Espero que si tienen alguno, me comenten. Me platiquen qué opinan. Y, bueno, por esta ocasión es todo. Espero que se encuentren súper bien. Y nos vemos para el próximo video. Hasta pronto.